Este es un programa que ofrece atención psicológica a una población desfavorecida por su contexto socioeconómico. El profesional se acerca a la familia y la familia no acude a un centro de atención psicológica o de salud mental, por lo cual naturaliza un poco también el servicio de atención psicoterapéutica. Y permite una frecuencia que hoy en día en ningún recurso público se tiene. Es una intervención intensa, pero limitada en el tiempo. Cambios en la organización familiar, porque los niños pasan a ser adolescentes o porque los padres hay algún tipo de separación. Un padre o una madre que migra, que deja a los hijos en el país de origen y que posteriormente los reagrupa y que, bueno, eres mi hijo, pero no te conozco. Pero también puede verse por crisis reactivas a situaciones inesperadas, ¿no? Una muerte de algún familiar, alguna situación de enfermedad. El tema de la exclusión es tremendamente grave porque cuando estás excluido no perteneces, ¿no? Y cuando no perteneces tiendes a aislarte. Y si hay un indicador de riesgo para cualquier profesional de salud mental tiene que ver con el aislamiento y la falta de red, ¿no? En este sentido yo creo que el CASAL brinda, ¿no? Esa red y ese, ¿no? El envolver a estas familias que ya de por sí, por su situación socioeconómica, ¿no? Y su realidad objetiva, material, vienen muy penalizados. Había quien realmente el confinamiento se convertía en una pesadilla porque estaban en condiciones muy, bueno, muy desfavorables, ¿no? Una familia que convive en una habitación donde no hay espacio ni siquiera para que dos chicos puedan hacer sus clases online. Ya donde a lo mejor hay algún tipo de abuso de sustancia o algún patrón relacional que no es muy sano, ¿no? Entonces, claro, habrá como estar todos muy encima. Pero también es cierto que en esta situación las familias que ya antes de la pandemia estaban en situaciones de una vulnerabilidad bestial fueron atendidas y recibieron ayudas que no habían recibido nunca. El CASAL tiene un contacto mucho más informal que la escuela, mucho más cercano que cualquier otro servicio de la República, ¿no? Donde las familias tienen confianza. Y hay una continuidad que no se logra en ningún otro recurso. Para mí lo que me dice un educador de una familia es fundamental. Lo ve todas las semanas, sabe leer si esa mamá le ha pasado algo, no le ha pasado algo. Se vuelve un enlace tremendamente importante para esta familia.